Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 ¿Cómo seré para cantarte hoy que te llevo en la piel? ¿Cómo seré para decirte que eres la vida que soñé? ¡Ah! Es mi deseo de esperanza De que no se saca ¡Ah! 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 Amar para ser libertad. 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 Tenemos la suerte de poder celebrarla con todos ustedes. Eso sí que es un lujo. Muy buenas noches y esperamos que disfruten del concierto. Muchísimas gracias por llenar toda esta plaza. Muchas gracias. Canaria, mi patria, mi bandera, mi voz entre tus fuerzas, mi victoria y bendita. Canaria, mi sangre soporta. Que deje de amar. No sé que deje de amar para ser libertad. Canaria. Así comienza el concierto de jóvenes cantadores. Y ahí está. Buen las campanas, flores del aire, es de tradición. Ya vemos en su hermita cómo se viste el santo patrón. Canto hay en su hermita cómo se viste el santo patrón. Canto hay en su hermita, bailan banderas con emoción. A mis favoritos, bailan banderas con emoción. Que nuestra fiesta ya comenzó. Tu mirada me iluminó. Una noche sin estrellas. Mi romero se pasará. Tu mirada me iluminó. Tu mirada me iluminó. Una noche sin estrellas. Una noche sin estrellas. Mi romero se pasará. Regalando su belleza. Regalando su belleza. Mi romero se pasará. Regalando. Regalando su belleza. Regalando su belleza. La emoción recorre las calles del corazón. Aquí al revés de su cinturón. Cuando embarcan la imagen. Que viene de procesión. Que viene de procesión. Que viene de procesión. Que viene de procesión. La devoción recorre. Que viene de procesión. Que viene de procesión. Que viene de procesión. Las calles del corazón. que viene de procesión. Que viene de procesión. Carretas de la maridita Necesitan tu compañía Necesitan compañía Y el viento de barranca Son fiestas de tradición En nuestra tierra clararía, barcos que ennuevan ramas y ofrendan brujas en el corazón. Viva la fiesta, nuestras costumbres, sentimientos de alegría y emoción. Que perdure la historia, sangre del pueblo que aquí vivió. Que perdure la historia, sangre del pueblo que aquí vivió, donde nació la tradición. ¡Cuánto te quiero! 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 Reconocido, sueño despierto, sueño despierto. Adelando el momento de tu encuentro, de tu encuentro. Cuando mi abuelo vino de Venezuela, conquistó el corazón de un amacorera. Conquistó el corazón de un amacorera, cuando mi abuelo vino de Venezuela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!